El pasado 13 de junio se nos informaba el triste fallecimiento del legendario John Romita Señor. Si eres muy joven o quizás muy nuevo en el fandom, conozcas muy poco o simplemente no conozcas el impacto que tuvo este hombre en la mitología de Spider-Man. Cualquiera que sea el caso, en este video te contaré de forma resumida un poco de su historia y legado dentro de lo que es Spider-Man. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robby y como siempre, bienvenido al mejor refugio arácnido. Nacido en Brooklyn el 24 de enero de 1930 y siendo el hijo de padres italianos, John Victor Jassi Romita, mejor conocido como John Romita Señor, es el legendario tercer padre de Spider-Man. John parece que está destinado a ser un gran artista y uno de los más influyentes, pues su preparación artística era más que sofisticada. A los 17 años se graduó de la High School of Industrial Arts para después tomar su profesión en el rubro de la publicidad y de ahí pasar a Timely Comics, editorial que terminaría convirtiéndose en la mítica Marvel Comics. Fue en esta editorial, propiedad de Martin Goodman, que comenzó dibujando al Capitán América en los años 50's. Pero durante la recesión, John se vería forzado a dejar la entonces renombrada Atlas Comics de Martin Goodman para irse con la competencia DC Comics, donde ilustraba el cómic romántico Young Romance. Durante esta época perfeccionó todavía más su estético y anatómico trazo que era bastante llamativo y cómodo de ver para la época. Incluso hoy en día sigue siendo un estilo limpio, agraciado y elegante el que venía perfeccionando esta leyenda. Por aquí hay dos versiones sobre el regreso del entonces joven John Romita Señor a la empresa de Martin Goodman que ahora sí se llamaba Marvel Comics. Por un lado se cuenta que fue Stan Lee quien lo buscó para convencerlo de volver, ya que para él John Romita Señor era la persona indicada para reemplazar a Steve Ditko en Amazing Spider-Man. Pero por otro lado, y aunque no se especifica realmente los motivos del por qué volvió a Marvel, se cuenta que John volvió en 1965 para entintar portadas y páginas de los Avengers. Posteriormente colaboraría haciendo trazos finales sobre los de Jack Kirby en el cómic de Daredevil, para después y ahora sí convertirse por mucho tiempo en el dibujante principal de Amazing Spider-Man. Ninguna de las dos historias parece contradecirse mucho, así que podemos decir que hay verdad en ambas versiones. El apodo de Jazzy le fue dado por el propio Stan Lee en la época en la que trabajaban juntos en Amazing Spider-Man. Este apodo según Collins Dictionary, la palabra Jazzy quiere decir llamativo, colorido y moderno. Y por supuesto, para mediados de los años 60 y viniendo del arte de Steve Ditko, que ojo, no era para nada malo, por supuesto que resultaba moderno para la época, poniendo ambos estilos de lado a lado. De hecho, basta con usar la portada de Amazing Spider-Man 38 y 39 como referencias visuales para esta comparativa. El número 38 fue el último número dibujado por Steve Ditko, quien repito, no era para nada un mal artista. Sin embargo, llega John Romita a romperla en Amazing Spider-Man 39, dándole el estilo que ya describí hace un momento, y refrescando el arte en muchos sentidos, aunque es notable que todavía mantenía algunas pautas marcadas artísticamente hablando por Steve Ditko, aunque poco a poco iría pegando a los personajes a su propio estilo. Sin quererlo ni desearlo, John Romita comenzaría aquí la identidad visual definitiva para Spider-Man, dándole un aspecto más consistente al traje, con ojos para Spider-Man más grandes y telarañas más precisas y simétricas, dándole, digamos, un aspecto más amigable para el trepamuros. También otorgó un trazo más limpio y esa anatomía superheróica Spider-Man con un poco más de músculo. Estas pautas serían respetadas de por vida a la hora de dibujar al arácnido en casi cualquier versión. La gente se ríe cuando lo digo, pero yo no quería hacer a Spider-Man, quería quedarme con Daredevil. La única razón por la que hice Spider-Man fue porque Stan Lee me lo pidió y sentí que debía ayudar como buen soldado. El estilo de Romita más el guión de Stan Lee rescataron un poco al personaje de Peter Parker de ser eternamente un ratón de laboratorio, para convertirlo en un tipo más encantador, guapo e incluso carismático cuando se lo proponía. Y no estaba en medio de la constante tensión de ser Peter Parker y Spider-Man. Aunque la pelirroja favorita de todos realmente apareció por primera vez en Amazing Spider-Man 25, realmente no revelarían su rostro hasta Amazing Spider-Man 50. Este es el primer boceto que John Romita hizo para Mary Jane, que es prácticamente el diseño final que vimos en el cómic ya mencionado. Nuevamente, para acentuar la frescura que Romita le trajo a la serie, nada más cabe resaltar la abismal diferencia que hay entre la vestimenta que Ditko diseñó para Mary Jane y la que terminó portando gracias a los lápices de John Romita. Mientras que Ditko aposta a un estilo más conservador de los años 60, Romita apostó por una vestimenta más casual y relajada de la misma década, salvando así sin querer, ni saberlo, el look característico de la bellísima Mary Jane Watson. La linda pero caprichosa Gwen Stacy sería todavía más hermosa en su rediseño por Romita, que llegaría en un buen momento para después tener la oportunidad de dibujar a una Gwen más gentil y dulce que compartiría mucho con el joven Peter Parker. Este fue su primer beso en Amazing Spider-Man 59, claro está de la mano de John Romita, señor. Aunque tiene su propio estilo, no hay duda de que Jeffrey Scott Campbell ha tomado ciertas pautas visuales de lo que algún día comenzó John Romita a mediados de los 60, con esa belleza exuberante y hollywoodense en las novias de Peter Parker. Stanley y Romita hicieron tan buena mancuerna juntos, que Amazing Spider-Man se convirtió en el cómic con mejores ventas en todo Marvel, gracias a que se sentía como un cómic más alegre, jovial, pero también dramático y dinámico. Así John trabajaría casi de forma ininterrumpida hasta Amazing Spider-Man 119, donde poco a poco fue tomando el relevo Gil Kane como dibujante y un joven Gary Conway como escritor al mando, que con el tiempo nos daríamos cuenta que sería clave en el desarrollo del mítico arácnido. Al final, John Romita, señor, es el tercer padre que definiría totalmente el estilo visual y moderno de Spider-Man para siempre, siendo la encarnación de cuando una persona llama arte clásico o vintage a los cómics de Spider-Man. John Romita es el referente por excelencia. No sería hasta el debut de su hijo, John Romita Jr., al mundo de los cómics, que se le agregaría el señor a su nombre, para identificar a ambos que, aunque con diferentes estilos, ambos han tenido su repercusión en el medio. Por cierto, como datillo extra, Romita Jr. comenzó dibujando con un estilo bastante similar a su padre, pero con el tiempo, bueno, adoptó el propio estilo. De locos cómo evolucionó, ¿no? Bueno, sea como sea el legado de Romita, se lo queda el propio Romita señor, quien lamentablemente partió al cielo, como ya te conté, este 13 de junio del 2023 a los 93 años de edad. Sin duda alguna es una leyenda y un pionero de los cómics y siempre será recordado de esa manera. Este es solo un pequeño tributo en formato audiovisual y con propósitos educativos y de entretenimiento para los fans, y no tan fans de Spider-Man, para que así jamás, jamás, se olviden de aquellas personas que hicieron grande al personaje que parece que nació para representarnos en uno y mil aspectos. Creo que no hay forma más optimista de despedirnos que admirando por unos instantes al maestro dibujando a Spider-Man. Yo soy su amigable vecino Uncharted Robby y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!